Las medidas de impulso productivo implementadas en la empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado de Niquero propiciaron un incremento de áreas agrícolas. Fuimos a la consolidación y creamos los bloques productivos. Se creó el bloque productivo 26 de Victoria, que es estatal, un área que no existía, 100 áreas comparten los chinos para la producción de alimentos, de los cuales estamos recibiendo los primeros frutos de las producciones de ellos. Se consolidó el bloque productivo Portada de Libertad. Tenemos el bloque productivo, como todos conocemos, Guapo y Fajau, liderado por la WPC de Jagua, un área llena de maleza, donde hay más de 300 hectáreas compactas. Hoy muchas de ellas ya están en producción. Esto ha traído consigo que nosotros teníamos dedicado a la producción de alimentos unas 350 hectáreas. Y hoy estamos hablando de más de 800 hectáreas en la producción de alimentos. El óptimo funcionamiento de los módulos pecuarios en las unidades productivas es otra de las metas a alcanzar en el presente año. Todas nuestras unidades productoras ya tienen el módulo pecuario hecho. ¿Qué nos falta a nosotros? Crecer en especie y en cantidad. Es decir, consolidar las especies, consolidar el cerdo de capa negra, que es lo que se está diciendo que tiene que ser nuestra unidad productora. Aumentar los números de reproductoras en cada una de ellas. Ya todas tienen, pero tenemos que consolidar el número para que nos den mayor resultado. La crianza de conejos, que transita por falta de jaula, pero hoy nuestro sector fue beneficiado y recibió 170 jaulas. La producción de ave es otra cosa que tenemos que ir consolidando. Casi todas nuestras unidades productoras fueron cogiendo y comprando pollitos. El desarrollo de ave casi todas tienen, pero tengo que decir, no es suficiente todavía la cantidad que tenemos en especies para garantizar los 5 kilogramos de cáncer que estamos pidiendo para las comunidades y nuestros trabajadores. El desarrollo de miniindustrias en cada unidad productiva es otra de las perspectivas futuras del sector agroazucarero en el territorio. La empresa agroindustrial azucarera Roberto Ramírez Delgado de Niquero no solo trabaja por reanimar el programa Cañero Azucarero, sino que busca incrementar la producción de alimentos, fortalecer el rol de la empresa estatal socialista y la autonomía del municipio. Pedro Fonseca, en directo.